El régimen de Daniel Ortega profundizará la vigilancia que ya existe sobre el envío y recepción de remesas y las transferencias bancarias en Nicaragua, con las reformas aprobadas a la Ley 977 o Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La ley original en el artículo 24 autorizaba a la Unidad de Análisis Financiero UAF a pedir información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas y de servicios de remesas. Sin embargo, este fue reformado y ahora esta institución será el órgano que establecerá las normativas para la obtención de información, pero será hasta que las aprueben que se conocerán los criterios que usarán. El economista Juan Sebastián Chamorro valora que esta reforma tiene el objetivo de tener más control de la información. Chamorro además recuerda que con la integración de los servicios bancarios y otros servicios de transferencia es más fácil enviar dinero sin entregar información y recalca que detrás de estas reformas, puede haber un interés político de vigilancia. Sabrán la cantidad que está recibiendo cada individuo y tendrán el ojo puesto sobre los familiares de opositores o voces críticas que estén todavía en Nicaragua, advierte el economista desterrado por la dictadura. Durante la votación a las reformas, este martes 3 de septiembre, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez afirmó que los cambios pretenden combatir al lavado de dinero del narcotráfico y del crimen organizado a través de esas remesas. La Ley 977 contempla la inmovilización de fondos y activos en casos de personas naturales, personas jurídicas u organizaciones criminales. Entre las reformas también se añadió la creación de un reporte de operaciones sospechosas. Asimismo, se ordena a los sujetos obligados, entre ellos bancos, sociedades financieras, sociedades de seguros, reaseguros y fianzas, puestos de bolsa y microfinancieras, a informar a la UAF directamente, sin poder aducir, reserva o sigilo de tipo alguno sobre las personas naturales o jurídicas sospechosas de la Comisión de Delitos de Lavado de Dinero. Lee la noticia completa en Confidencial.digital.